Sí, ya los está escuchando Leo Madelon. Hola Leo, buenas noches, felicitaciones por este triunfo histórico. ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, lindo. Contento porque vinimos a la casa de River, que no es fácil, y creo que hicimos un partido bien, contra un rival difícil, es el último campeón de América, entonces en su casa, para nosotros después de 19 años, que Unión vuelva a llevarse un triunfo es muy importante. Encontraron esa jugada en el penal y desde ahí construyeron el triunfo, ¿no, Leo? Sí, 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 porque nosotros sabíamos que era difícil, que nos íbamos a enfrentar a un River que había jugado hace cuatro días atrás, que podía estar cansado, entonces había que estar ahí agazapados, bien cerrados, no dejarles meter pelotas entre líneas, porque ellos es un flipper prácticamente, como juegan, cuando le agarra Quintero, Nacho Fernández, meten bolas para adentro, entonces si cortábamos de ahí y jugábamos ancho, posiblemente podíamos ganar. Se dio en un penal, después nos ponemos 2 a 0 bien, estaba controlado, y bueno, con un gol en contra nos complicaron sobre el final, pero no veía en riesgo yo nunca el resultado del partido. Es interesante la jugada del segundo gol, porque es el momento en el que River arma una línea de tres, plantea un juego mucho más ofensivo, mucho más ofensivo, lo pone a De la Cruz por derecha, y en ese momento se suelta Cebedo, que gana ese mano a mano y construye esa jugada fantástica. Sí, sí, salió bien, fue un partido de ajedrez, muñeco, yo lo admiro mucho, la verdad, arriesga, cambia, no se compromete con nadie, hoy nos tiró, ni bien hizo ese cambio, nosotros también hicimos la línea de cinco, entonces dejamos a Pitón y Damián Martínez bien abiertos para cubrir el ancho, y ahí solucionamos bastante los problemas y ahí soltamos los internos, entre Mauro, Acevedo, Fraga, nos soltamos y bueno, viene Cuadra, hizo una jugada muy buena el pibe, la verdad, da el pase para adentro, rompe Acevedo y Zavala la mete, así que salió un lindo gol. No sé si esta noche, pero tal vez a partir de mañana empieces a ver de vuelta este partido para corregir cosas, para ver qué cosas salieron bien, pero así a simple vista, ¿estás conforme? ¿Salió todo lo que planeaste? ¿Te gustó lo que hizo Unión Hoy? A mí me gustó desde la parte estratégica, ellos la desarrollaron muy bien, nosotros, si vos me preguntás, me gusta tener más la pelota y más fútbol, pero bueno, hace cinco días, cuatro o cinco días, Defensa hizo un trabajo parecido y se llevó todo también de acá, entonces, si vos te abrís y le jugás muy abierto a River, a mí me gusta otro juego, pero hoy por ahí no daba, entonces, algunos pensarán que hay mezquindad, y no, yo creo que es una forma o única forma que tenemos nosotros de poder llevarnos todo desde acá, así que ahora viene Belgrano de visitante, otra cancha difícil, un rival también que está comprometido, nosotros tenemos que pelear contra ellos con el promedio, pero es un club importante, así que descansar, ahora volvemos al hotel, mañana Santa Fe y lo veremos al partido, sí, sí, corregiremos cosas, pero ya esto quedó en la historia y pensar en Belgrano. Por las declaraciones de los jugadores después del partido, los motivaste mucho con lo histórico de que podía ser una victoria acá, los 19 años que hacía que no se ganaban, te pregunto porque quiero saber cómo fue el vestuario y la confianza de esta Unión que se va inflado en zona de copas creyendo que todo es posible. Sí, no, son efemérides, el día de mañana dirán, bueno mirá, cortó una racha el equipo, el hincha de Unión dirá, ganamos en Buenos Aires en cancha de River, el último campeón de América, mirá cuántas cosas lindas que había para ganar, también si te va mal está en la planificación en la cancha de River, sin embargo, cuántas cosas se juegan ganando y cuántas cosas se logran, así que contentos, obviamente están todos, pero mucha mesura, nada alocado, ahí que nos golpeó un poquito ese gol que nos hacen en contra y nada más, pero ya pensamos en Belgrano. Y en el horizonte inmediato también, más allá de la Superliga y Belgrano de Córdoba y después viene Newell's, está la Copa Sudamericana, un hito histórico en la vida de Unión de Santa Fe, recién Manu contaba algunas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, con los cambios y con las cosas que se están haciendo en la cancha de Unión, ¿qué significa para vos como técnico haberlo clasificado y disputar este tipo de eventos? Sí, es algo hermoso, único, quizás no lo podés explicar porque un club de 107, 108 años la primera vez le toca jugar en algo internacional, es lindo, entonces seguís quedando en la historia del club, pero tenemos que hacer muchos arreglos, es verdad, el club tiene ahora que pasar un examen, que es la aprobación de Conmebol, todos los requisitos, que son muchos, es muy difícil, pero bueno, entiendo que están trabajando sobre eso, ya están avisados y enterados y están haciendo muchas cosas arreglos del estadio. Bueno, Leo, gracias por este momento y felicitaciones por este triunfazo en cancha de River. Muchas gracias, abrazo grande. ¿Tuviste que hacer un poco de docencia con los alcanza pelotas? No, bueno, River es así, ¿viste? Cuando es para River está... Pero ¿sabés que te vi serio? He hecho algunos partidos con vos, en general te reí, estás relajado, lo disfrutás, pero ahí te vi un poco más serio. No, pero le dije al cuarto que cuando le tocaba Unión no venía nunca la pelota, ahora cuando la agarra River vuelan los pibes, pero bueno, eso es estrategia y es parte del fútbol también. Gracias, Leo. Hasta luego, saludos. Un fenómeno, la verdad, un tipo de fútbol con calle, con cancha.